¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blesur, vamos con un nuevo vídeo que la verdad es que no me lo creía O sea, cuando habéis dicho eso digo, no, puede ser, estáis cimándome o vacilándome en el buen sentido Resulta que muchos por Twitter me habéis dicho si me atrevo, y eso no me lo podéis decir porque sabéis que lo hago Bajé en calzoncillos a la calle tras la basura ¿Cómo no voy a atrever a, se supone, chupar? ¿Cómo suena? Suena mal, pero es chupar un cartucho de la Nintendo Switch Yo digo, ¿qué? Pero sí, me estáis retando que chupe un cartucho de la Nintendo Switch Porque, según me habéis informado, tiene una especie de componente amargo muy, muy fuerte Que lo veo muy bien para los niños que intentan coger ese cartucho y que quieren tirar la boca Enseguida lo quiten, ¿no? Pero claro, ese sabor es malísimo Y me habéis dicho que lo haga, así que voy, mirad Aquí está la Nintendo Switch, pero no te enchufes, ¿vale? Aquí está la Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Vale, me habéis dicho que coja el cartucho Cartucho va Vamos a ver quién va a ser la víctima, va a ser el Zelda, ¿vale? Dejo la Switch aquí ¿Habéis visto? Que lo he sacado de la Switch, ¿vale? Ahí está el cartucho Nintendo Switch, Zelda, ¿vale? Me haces de guay Que lo chupe ¿Va en serio? O sea, ¿en serio? Yo no me lo creo, pero bueno, voy allá Huele muy fuerte Sabe, sabe mal, pero oler huele peor Vale No sé si me oís los ojos No puedo más En serio, en serio Igual no puedo, encima yo con los sonores soy horrible Lo he hecho, ¿vale? Lo he hecho, no voy a chuparlo más Sabe muy fuerte, ¿vale? Lo he chupado por la parte de arriba Esta parte de aquí Lógicamente Se me ha quedado la lengua ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco, por favor! No he chupado lógicamente eso Porque es donde va el cartucho conectado Lo he chupado por arriba Y es cierto, vale, ahora sí me lo creo Sabe como No sé, es que tengo Es que ya lo he probado mil veces Huele mu... O sea, parece de como oler Al juntarlo con tu saliva Hace un olor muy raro O sea, muy fuerte Un olor que te hace vomitar Vale, ya está Ya no he chupado más, chicos Ya está, se acabó Está asqueroso Es como Lamer Como si la vierais en metal Con... Con... Con algo muy amargo Con algo muy... Que la lengua te hace Que no quieras tenerlo en la lengua Es como que quieres Cogerte un cepillo Y rasurarte toda la lengua ahora mismo ¡Ay, Dios mío, qué asqueroso! Si pues si fuese poco Tengo el sabor asqueroso en la boca Voy a probarlos todos O sea, voy a hacer aquí un... Una cata Una cata Esa, mi... Un wonder cámara O cámara wonder O wonder como se diga Ehm... Me va a hacer... Voy a hacer una cata De juegos de Switch Vamos con el Bomberman Esto lo hacen para los chiquillos Lo he dicho al principio Quiten... Se lo quiten de la boca rápidamente ¿Vale? Bomberman... Mira, aún no te he probado Creo que ni en la Switch Vamos a probar primero Lo de mi boca Este es peor En serio Este es peor Este es peor Este es peor Este es peor Bomber... Explosivo En la boca Pero asqueroso Que asco ¿Cómo se van a... Es que los niños no se van a meter esto en la boca Ni de... Ni de broma ¿Y a cuánto? Porque no trago Lo tengo en la boca La saliva Tenla ya te he probado Un, dos Switch No quiero hacer esto Esto no lo noto Porque tengo el otro Aún en la boca Vale ¡Aaah! Dios mío Chico Tengo otra saliva En la boca Me quedo... Mira De la cata Me quedo con el Zelda Chicos Lo he hecho He hecho el reto Me había dicho por Twitter Que me había dicho Si me atreví a grabarlo No me voy a atrevir a grabarlo Así que chicos Aquí está el vídeo De chupando Pues lo he dejado topavellado A todo esto Pobrecitos Chupando el cartucho De la Nintendo Switch Y mi reacción Como habéis visto La reacción es vomitiva No llego a vomitar Pero te deja casi ¿Vale? Y no La saliva la tengo en la boca Aún no lo he tragado Voy a escupir No voy a tragarme Esa saliva que tengo Ahora mismo en la boca Así que chicos Espero que os haya gustado un montón Conversando con vuestras Comentarios Me veis muchísimo Llevando un fuertísimo corazón Me siento ya Bueno Chao